Es el quinto o el cuarto campeonato mundial, pero la quinta pelea de esta noche, quinta y última. Ya tenemos aquí a Jimmy Lennon, haciéndonos la presentación de este campeonato del mundo del peso pluma. Que por cierto, ya por fin, ¿no? Elío se confirma que Isbam Ková sale también en el campeonato mundial, ¿no? Totalmente confirmado. Bueno, vamos a ver. Dispensa el campeonato mundial. Y este es Bulelo Botile, el aspirante, el pugil sudafricano. ¿Cómo has seguro que será campeón mundial, eh? Yo pienso que sí, además pelea ahora contra un... es un dominicano el rival. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero de los que han estado barajando en la VBO, este... En enero, finales de enero, creo que lo hacen en Alemania. Cómo no, Universal se lo lleva allí a su casa. Y no hace falta que se lo llevaran a su casa, aunque lo lleven a... A Hungría. A Hungría. Lo puede ganar en cualquier sitio. Sí. Creo que se han equivocado un poco al menospreciar la calidad de Kovacs en Estados Unidos. Ahí han sido excesivamente chauvinistas. ¿Cómo siempre? Diciendo que... ¿Qué quién era Kovacs? Pues mire, Kovacs es un sensacional boseador. Que el día que lo vean, ustedes se van a quedar sorprendidos. Aquí tenemos a Bulelo Bottile. Recuerden, 28 años, seis veces campeón mundial en el peso gallo. Intenta por primera vez la corona universal del peso pluma. Tiene solamente una derrota. Con el golfo de Tiraustin. ¿Le puedo llamar golfo, no, Elio? Sí, sí, sí. Porque no lo oye. Exactamente, porque no te oye. Claro. Si no, ándate con cuidado porque viene con una magnum. Es que además pega durísimo, ¿eh? Increíble, porque este boseador que van a ver ustedes, y créanme que no es promoción, es un pugil sensacional. Muy bueno, o era muy bueno en el peso gallo. Insisto, vamos a ver ahora con 3,5 kilos, 3,600 de diferencia, a ver qué es lo que pasa. Aunque, por supuesto, él hoy también ha dado el peso pluma. Pero es que Tiraustin, es que hace agujeros, ¿eh? Donde mete la mano... Es rapidísimo, es rapidísimo. Un boseador con una visión, nada más, para colocar esos contragolpes, que nos encantó. Creo que el día que le vimos, estábamos deseando volver a repetir a Tiraustin. Muy bueno. Todos detenidos, hablando de golfos, todos detenidos. Ahora va a salir el cazador de Yorkshire, Paul Ingell. Sí, cuando hablábamos también de Paul Ingell, que ha sido, por supuesto, perfectamente recogido en el perfil, que viene al alza y que con la Sinja Médica, una magnífica pelea. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que es de las mejores citas que hemos visto en la Sinja Médica. Y con Junior Jones, porque tuvo la fortuna de no quedarle al final, ¿eh? Si no, ojo. Ahí se metió al público americano en el bolsillo, en el Garden. ¿Fue, no? En el Garden de la Unión. Sí, sí, sí. No se lleva mucho castigo, ¿eh? Sí. Se pega mucho. Sí, se pega mucho. A mí el día de Junior Jones le vi que llevaba mucho, mucho golpe, que lo hizo a base de coraje. Defensa facial, sí. Pues sí. Llega mucho. Bueno, pues, Bulelo Bottile ya hemos dicho que tiene una derrota con Gene Austin, la única de su carrera. Y la de Paul Ingell, el púgil que tiene ustedes en imágenes, tiene tan solo también una derrota. Y fue, como no, con Nassim Hamed. Todo lo demás, victorias. 23, 16 por knockout. 26 Bottile con 15 por knockout. A los dos les pesa la mano, sin ser ningún popofreita ni ninguna Sin Hamed. Oye, pues Paul Ingell es el ídolo, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Yo creo que está con el público mucho más en la golea de busca. Nacido en Scabroo, Inglaterra. Desconozco exactamente dónde se encuentra esta ciudad. Claro. Pero no me extrañaría nada que estuviera cerca de Sheffield. Sí, porque digo que tiene como muchísimos seguidores, más que en la otra... Sí, sí, cierto. Ahí ven ustedes, 28 años. Los dos la misma edad, 28 años. Elio, me tienes que sacar eso de los estones. 8, 8, 12 y medio. Sí, es facilito. 8, 12 y medio y otro 8, 13 y un cuarto. Pues 8, 12 y medio está en 56, 400. Pues muy bajo, ¿no? Para su pluma. Pues mira, 8, 12, 8, 13 son 56, 700. 13 y un cuarto, o sea, 56, 900. El límite es 57, 100. 57, 153. Pues pues lo digo que están muy por debajo del límite. Están bajito del límite. ¿Cuánto es 56? 56, 456, 500. ¿Cuánto se pesaron ayer? 8, 12 y medio. No, el otro ha pesado más. El campeón ha pesado un poco más. Ingl, ¿no? Sí, 56, 800. Por lo que tú dices, a lo mejor, al ser un bolsa que viene del peso gallo, está cómodo. No le cuesta tanto a Botillo. Es una pelea que puede ser bonita también, ¿eh? Muy bonita. Ahora decimos esto y es la peor. Sí, pero no a priori, hombre. Siempre hablamos como natural a priori, pero es un... Nosotros primero en los ticantes somos una pelea. Un combatazo. Y hemos pasado además por un montón de divisiones. Nos ha quedado solamente en los pesos altos. Es porque, en fin, sí, peso alto no consideramos el supermedio. Pero además hemos pasado por todas las divisiones. Hemos estado en el gallo, en el pluma, en el superpluma. Sí, sí. Está bien de antes que ha sido un menú variado. Hoy ha salado con ensalada. Un menú variado. Un menú. Ahí vemos los jueces. Roy Francis. Dos estadounidenses y un inglés. No. Campeonato de la IBF. Este, ¿no? David Parris. Bueno, es que no me entiendo. Un inglés arbitrando y un juez inglés. Sí. Jaime, y permíteme que haga una indicación. Y es que antes criticábamos con razón a la Organización Mundial de Boxeo, pero ahora tenemos que criticar con la misma razón a la Federación Internacional. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, es aspirante opcional y al final le dicen, muchacho, esto es así. Si quieres, aceptas y si no, no. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo que el reglamento no es justo. Pero es lo de la mano. No, pero sí que era un principio lógico que antes se hacía que uno fuera de un país, otro de otro y uno neutral, se decía. Luego ya los tres neutrales, los tres jueces. Pero ya es que hemos... Ha empezado. El Estado de Nevada dice que todos tienen que ser de Nevada porque le da la gana a ellos cuando hay una pelea allí. Jerry Rock, Chilchampa y la pasión de Jardín. Sí que siempre estamos en lo mismo. Y al siciliano. Y ahora los ingleses dicen que ellos juegan en ingleses, ingleses por encima de todo. Bueno, eso tú lo defiendes muy bien, ¿no? Dices que circula por la izquierda porque son ingleses. Claro. Pues aquí también lo dicen así, si quiere usted. Exacto. Pues venga usted aquí a pelear. Hombre, los ingleses dicen que circula por la izquierda y el resto del mundo circula de otra manera. Bueno, pues este es el campeón, Paul Ingel, un fajador de campana a campana. Yo les garantizo que vamos a ver un magnífico espectáculo. Lo que no sé es si el combate va a ser farragoso o no farragoso, pero eso sí, Paul Ingel, desde que suene la campana, se va a ir a por... Este más agresivo es la señora Segredos, esta... La señora Segredos, la del ladrillo. Aquí no, ¿eh? Aquí no, Paul Ingel. Que tenemos buenas críticas, por favor, ¿eh? Bueno, indicaciones de rigor. El sudafricano Bottile, seis veces campeón mundial en el peso gallo, con 27 combates y una sola derrota frente a este campeón, que decíamos que es la quinta esencia, poseadores, pues eso, del nivel de Floyd Mayweather, esta es la quinta esencia de los fajadores. Este me recuerda, este podía hacer una pelea, lástima que no sean de mismo peso, con Joribó y Campas, empiezan a pegarse hoy y están pegándose pasado mañana y siguen y siguen. Y luego quedan, cuando terminan. Mira, mira, ya ha puesto en marcha... Ha comenzado el combate, el juego, la corona de Paul Ingel, bueno, como está la revolucionada Paul Ingel, le da unos saltos ya, nada más comenzar el combate, en ese pantalón de Camus Colage, con el calzón blanco y rojo, con el sabor negro de East London, de Sudáfrica, Lelo Bottile. Y el público esta vez sigue ya absolutamente volcado con su ídolo, con Paul Ingel, el editor de Ingel Ingel, retumban el Sheffield Arena. Pero vamos a ver queda de sí el boxeador británico frente a un pugil muy, muy estimable. Ahí está el serato de seis veces campeón mundial, eso sí, en la división Gallo, lo que de alguna manera, pues, ratifica que es un pugil muy estimable, que va a ser un dignísimo rotador, estamos seguros, de Paul Ingel. Y muy tranquilo, Bottile, ¿eh? Se ha traído muy acelerado Ingel, pero el otro ni se ha inmutado, le ha contestado, ha hecho lo que hay que hacer, sin acoplarse el movimiento ese de su rival, él se ha quedado en lo suyo y lo único que le hace es contestar a los golpes. Muy bien, muy bien, muy tranquilito, muy tranquilo, muy delicado, el corchet y queda a ver si va a terminar también todo esto en el primer round, tampoco es eso, increíble, hoy va tremendo, perfecto otra vez la derecha. Sí, sí, es que es un buceador. Ha hecho mucho, con muchísimo peligro. Lo decíamos antes, ponemos un poco, si quieren ustedes, la nota un poco de humor, diciendo que Tiraustin es un gol, pero es que cuidado, es que perder con Tiraustin, pues es que no es ningún desdora, han perdido todos prácticamente, o todos, hablo de memoria, y este buceador, que es seis veces campeón mundial, todavía es un hombre joven, me ha gustado mucho, que ha salido muy activo el inglés y casi siempre todo el mundo pica en esas cosas y empiezan a moverse también los rivales, y este no, por mimetismo, por mimetismo, y este no, este se ha quedado, ha dicho, tú muévete lo que te dé la gana, que en cuanto te vea un hueco te voy a clavar la mano a ver si te lo sale por detrás. Se ha clavado un roche de izquierda y otro de, y una derecha. Y abajo le ha metido una mano. Yo creo que le ha hecho mucho daño, que era en su combate con James a cruzar con tanta contundencia, lo que pasa que lo que decías tú Elio también, esto empieza ya a cruzar, esto empieza a tener la... Claro, un tipo, exacto, exacto, esto es de los que ya le quedan menos kilómetros, ya le empieza un poquito a fallar. El zurdo Tinaustín tiene 20 victorias, ninguna derrota y tiene 19 nocaos. O sea que es normal también que este hombre sucumbiera ante Tinaustín porque es otra... Es otra merda. Podría subir un poquito de peso para pelear con... Con James. Con Freitas. Con Freitas, vamos a ir haciendo peleas de esas que no gustan a nosotros. Encima el zurdo. Claro. Un primer round sensacional que hemos visto, sensacional. Una gala increíble, increíble porque es la mejor línea de las mejores veladas de Las Vegas. Que duraste un poquito más, por lo menos, tres o cuatro. Sí. Hombre, fue el malone y este también es incombustible, de toda la vida. Mira, mira, mira. Mira, mira, eso es lo que me ha gustado. Se ha quedado él en sitio. Y luego ha metido una derecha a ver si la... Esa... Y ahí hay como se le han enfojado las canillas. Y luego una derecha, esta es la que ahora me parece, supera la izquierda, ahí va, ahí va la derecha. Mira. Bueno, es que el sudafricano realmente lo borda, ¿eh? Es que bien. Muy buen bosado. Muy buen bosado. Muy buen bosado. Ha cargado ahí y nada. Bueno, pues después de los pegadores que hemos visto, es agradable ver a un bosado como yo, Calzaghe, que esta noche ha estado espléndido, y ver a este bulero Botile. Me encanta cómo lo hace. De verdad, los primeros movimientos no le había visto a Botile. Conocía su récord, pero no, no le había visto. Y los primeros movimientos es que es el prototipo de boseador que te crea peligro, lo palpas nada más iniciarse, porque no se ha movido. Se ha quedado completamente fijo ante Ingel y le ha metido las manos por donde hay que meterla, por los huecos. Muy bien, muy bien. Ha comenzado este campeonato. Paul Ingel, el campeón, está exponiendo su cetro ante el boseador negro de Sudáfrica, de East London, Mulelo Botile, que nos está encantando. Le ha bajado los humos rápidamente a Paul Ingel y le está gozando con una caída, con unos golpes secos, con mucha decisión, el jugador sudáfricano. una guardia muy bien montada, muy bien montada, con recursos además, cuando mete ahí, lo hace empujando, medio quieto, no se arruga aunque esté peleando en casa de su rival, aunque los... Y no se va de pierna, mira que no da, no da un salto hacia atrás, sino que se queda clavado piernas en la distancia para poder pegar. Hacen algo que a los boseadores desconcierta mucho, normalmente ballestea muy bien, se va con el peso totalmente a la pierna de atrás, sabe desplazar todo el tronco sin mover las piernas, fíjate que bien hace ese balance que está adelantado y sin embargo, sin mover los pies, lleva el cuerpo como un metro más atrás para volver con toda la potencia. Fíjate cómo camina, cómo va metiendo el pie izquierdo, no se preci... no da saltitos, va cortándole, buscando como un cazador auténtico. Sí, sí, sí. Esa derecha cuando la cruza... Si no supiésemos el récord parecería un auténtico noqueador, ¿eh? Sí, sí, sí. La forma de moverse y buscar otra vez la derecha superando a Paul Inge le va cortando, le va persiguiendo y le va diciendo espera, espérate que te voy a pegar... Claro, este muchacho Botile debutó como profesional en 1989 y ya dentro del peso gallo. Claro, son 11 años más, es decir, que de alguna forma quizá, al hilo un poco de lo que decías tú que si no supiéramos su récord pensaríamos que es más noqueador, pues quizá pegará bastante más duro ya en otra división de 57 kilos es un hombre está más hecho y es probable que a partir de ahora igual ahora pierde por nocao en el siguiente round pero... La impresión que le queda es que esto debe ser un buzón muy sólido y que yo creo que además está Paul Inge recuperándose, está yo creo que tiene que pasar 12 rounds todavía de los dos mazazos que le ha colocado en el primer round y ha dicho Paul Inge bueno, a veces muy largo que más se los ha colocado perfectos sí, sí, sí le ha desestabilizado se ha quedado campaleante dos asaltos espléndidos los que hemos visto lo que es indudable es que está asegurado en todas las peleas de Inge su... que se va a entregar ¡Bueno! ¡Bueno! Estos son los ingleses claro, tanto decir que mujeres mujeres en el cuadrilátero bueno, ¿y por qué no hombres? ¿Tiene algo que ver lo de Full Monty con esto? No, no creo que se quite el pantalón ¿no? Yo no tengo mucho interés Yo tampoco pero bueno me imagino que las féminas que están siguiendo la transmisión supongo que sí si no todas algunas Oye, pues si se lo piste yo esa derecha cuidadito Ingel con esa derecha que esto baja la mano mucho como se la ha metido ahí la ha cogido todo hasta las sienes es que es largo además de alcance Botile fíjate que no es muy alto y sin embargo los brazos los tiene larguitos me gusta eso que has comentado Leo de que efectivamente está muy bien muy metido muy bien claro es que no sé es que cuando hay boseador y eso tengo en cuenta una cosa que al boseador cuando ataca y ve que se le va el rival sin llevarse las piernas sin retroceder nada más el tronco te da una sensación de peligro que se te se te corta la respiración ¿eh? porque ahí es donde te contran bien Intenta marcharse con buenas con buenos juegos de piernas con buenos desplazamientos Paul Ingel rotando en terredor de Botile pero Botile está haciendo una pelea que bonito combate mira como se lo ha hecho otra vez como ha retrocedido otra vez el tronco esos retrocesos de tronco y de balance a la pierna trasera los hace perfectos este tiene que haber tenido un buenísimo maestro indudable de técnicas de cosas preciosas cierto por eso me gusta el combate porque vemos un fajador un hombre que lucha de campana a campana como es el campeón Paul Ingel el hombre del pantalón mimetizado y enfrente un boceador con técnica con base con fundamento exacto te voy a explicar como se bocea con fundamento muy bien muy bien puede ganar puede perder pero lo que no cabe ninguna duda es que estamos presenciando un magnífico campeonato precisamente por las características tan dispares de los dos pugilistas que están en este momento en el cuadrilatero y repito que le tiene que hacer daño porque la forma de de moverse de de Paul Ingel si es para evitar para evitar quedarse fijo eso porque se ha dado cuenta y le habrán dicho en la esquina también y lo habrá notado y lo ha notado cuando le ha llegado que le habrán dicho en la esquina no te quedes a cruzar golpes con él simplemente porque te pueden gatillar ahí esas derechas que le manda se las manda además rectas y justo por encima del brazo por encima del hombro ¿cuál es el porcentaje que hemos dicho de botile de knockout? pequeño fíjate en comparación 15 sobre 26 victorias 15 sobre 26 y mirando así al principio los knockouts o al final bueno está en mezclado su última pelea la ganó por puntos a Torriz Arraga en el 99 no pelea desde noviembre del 99 atención al dato 13 meses sin combatir pues sorprende verdad que este también venció el combate anterior en Gales a Massim Poukachev por cao técnico en 3 rounds en el 98 hizo 3 peleas venció en las 3 a David Turner a David Turner por puntos a Dino Olivetti por cao en 5 rounds en Sudáfrica y a Mustafa Ham también en Sudáfrica por puntos en 10 después de perder el título ha bajado bastante en cuanto a número de peleas a celebrar yo pienso que este muchacho ha cogido quizá pues un descanso porque no ha peleado desde julio del 97 hasta marzo del 98 es que a veces es conveniente a veces cuando están ya muy emborrachados de boseo es conveniente descansar un poco pensar lo que comentabais de Oscar de la Oya a ir al cerebro un poco olvidarte un poco de eso muchísimas veces en los boseadores es muy bueno muy bueno el que de vez en cuando se les intoxiquen de esto porque es de tal intensidad que alímicamente y mentalmente te viene muy bien el decir voy a hacer una parada y si tengo ganas de volver de nuevo tengo que volver con todas las ganas lo que decíamos antes que parece ser el sentimiento que tiene en este momento Oscar de la Oya que ahora de nuevo ha recuperado el ojo del tigre que ahora está ya con mono de gimnasio y de guantes y está muy bien tú te lo defines muchas veces con una palabra cuando dices estragado y es verdad que están estragados de entrenamiento de la retina de estarse sacrificando y por muy buenas presiones pues no rinden entramos en el cuarto round de este campeonato mundial del peso pluma sancionado por la federación internacional de boxeo el retador el aspirante opcional con el calzón blanco es el boxeador sudafricano Botile el campeón ya lo conocen todos ustedes con el calzón de camuflaje el buenísimo bajador británico Paul Ingle que han visto hacer magníficas peleas frente a Nassim James con Junior Jones con el Manteca en fin los embajadores importantes el público de Sheffield que anima a Paul Ingle que parece que tiene el baile sambito y como se mueve pero que se traga a las derechas de Botile que da una impresión de solvencia bosística increíble le falta la décima de segundo para cuando la ve venir a apartarse eso que definen tantas y tantas veces los viejos peleadores como el momento que hay que pensar ya en marcharse Paul Ingle está moviéndose y fíjate que quiere retirarse y le llega la mano le han dicho que se tiene que mover que no le tiene que ofrecerse pero claro porque tampoco es tan rápido Botile como para no, no, no es eléctrico está peleando quizás sea conveniente también indicar a los aficionados que está peleando con Bulelo Botile que es el aspirante oficial ah, oficial me parece que he dicho opcional antes no, no, no si he dicho opcional me he equivocado el aspirante oficial bueno, quizás haya dicho opcional porque con esa línea que lleva la IBF por la cual el FBI le está interviniendo en el número 1 verás que está vacante el número 2 es él pero claro si el número 1 está vacante y el 2 es él pues yo creo que es el aspirante oficial sobre todo pensando ahora en que si querían hacer un combate con Paul Ingel después de la pelea dura que hizo con Junior Jones parece que ante su público y para darse un baño de multitud no es el rival más adecuado no, no, no por lo menos por lo que estamos viendo exacto podrían haber tenido cualquier otro goceador en fin sin menospreciar a ninguno un poquito más sencillito le tocaba a Paul Ingel uno un poco más sencillo pues sí porque con Manuel Manteca de Medina fue una paliza con Junior Jones fue una pelea dura y esta lleva el mismo camino de ser un combate duro que si finalmente vence Paul Ingel que está por ver pues va a tener que sudar pero sudar mucho pero muchísimo si es que no está consiguiendo traspasar la línea de dominarle un poquito a Botile está desde que se ha iniciado la pelea moviéndose mucho moviéndose mucho pero eso que hemos visto otras veces de concretar una ráfaga de golpes no, no, no no lo está teniendo esta noche la media ocena de golpes más que han desestabilizado más han procedido todos de Botile el combate para mí lo ganaba el sudamericano ¿hasta el momento? sí se va ganando claro que va ganando vamos a ver los jueces lo que dicen hay que tener en cuenta que hay dos jueces americanos y uno británico y vamos a ver finalmente lo que determinan si es que el combate llega al límite pero desde nuestro punto de vista y por supuesto usted puede tener también su puntuación particular Bulelo Botile se está haciendo acreedor hasta el momento de la victoria y nos está sorprendiendo a todos porque es un posador de muchos pilates un gran púgil ah mira le saca Botile Pat Dibay este señor sí señor Pat Dibay sí señor pelo blanco cierto otro que no sabe nada de José ¿es él? ¿Padi? bueno en Sudáfrica con una extraordinaria afición a José Sudáfrica extraordinaria es es impresionante yo tuve la oportunidad de estar allí en Johannesburgo en en un combate contra que lleve un boxeador español canario Sendin Robain José Robain de Sendin contra Mitchell contra el después campeón del mundo Bayron Mitchell Brian Brian Mitchell Brian Mitchell es el supermedio Brian Mitchell y es impresionante el peleo con López ¿no? como lo vive el público y que peleó en Madrid Brian Mitchell sí en el hotel de Lía señor con tal Rivera creo que era sí sí de todas formas era la época todavía del apartheid y a pesar de eso los combates se hacían combates mixtos se hacían combates mixtos y era bueno vibraba el público de una manera tremenda y ahí venía que el famoso chiste o chistecillo ¿no? de los negros que les encantaba pelear con los blancos porque era la única oportunidad que tenían de pegar al blanco sin que le detuvieran ¿no? sí sí el líder del apartheid todo esto el presidente era el primero de los fanáticos Nelson Mandela Nelson Mandela y expociador también por eso digo sí, sí invitado siempre a Holyfield a los grandes campeones a Sudáfrica pues estamos en el quinto round y estamos presenciando un bonito campeonato del mundo del peso pluma el campeón Paul Inge el campeón de la Federación Internacional de Boxeo está defendiendo su corona con el aspirante oficial con Bulelo Botile que hace su debut en peleas grandes dentro del peso pluma él viene de dos divisiones inferiores desde el peso gallo recordar que en esta división Guti Espadas es el campeón del consejo el campeón interino Erick Morales por poco tiempo Guti Espadas y luego tenemos a José Luis Castillo que arrebató el título a Fred Norwood al pequeño Marvin Hagler lo del pequeño Marvin Hagler es porque se rasura la cabeza es lo único sí porque la diferencia que hay es como suele decir Helio José Luis Castillo no ¿no? José Luis Castillo no, Fred Norwood ah, ah no, pero Castillo digo Castillo es el mexicano campeón de ligero no José Luis Castillo no puede ser ¿no? pues Fred Norwood perdió la corona y entonces José Luis Castillo bueno, pues igual ya estoy perdido y no José Luis Castillo quedó a Steve Johnston a Steve Johnston a Steve Johnston hace el peso pluma en cualquier caso el combate desde luego bien ahora muy bien que bien no va a cruzar a la derecha oye como está cruzando la mano vamos a ver como, como, como otra derecha nuevamente superando clarísimamente la guardia del británico que va a necesitar el apoyo del público y lo tiene está arropado por todos sus fanáticos porque ven este combate efectivamente yo creo que se han equivocado pero de largo eh con Botile se han equivocado totalmente desde luego el que ha hecho al bombaker que ha hecho la contratación y a tenor de los números teóricamente no era como para asustarse tanto pero le van a buscar por el local todos los del equipo de Ingle tú eras el que decías que era facilito el sudafricano sí, sí estoy intentando convencerle de que se desplace con un retroceso y ya se ha desplazado todo lo que se puede desplazar por Ingle le están diciendo en la esquina que haga movimiento de retroceso y tal y tenían que contestar y dice sí, pero si lo hago pero me da también aunque haga ese movimiento sí, le indica en la esquina a Paul Ingle que de un paso atrás y que entre con mayor codicia pero lo que no se dan cuenta es que la izquierda que tiene Botile pues le frena de todas todas claro, está bien está bien decirlo pero otra cosa es poderlo hacer hemos entrado en el sexto round estamos a punto de llegar al Ecuador de este campeonato del mundo del peso pluma el campeón el hombre de tez blanca bujil británico corajudo fajador de campana a campana Paul Ingle enfrente el aspirante Bulelo Botile un sudafricano que está dando un recital sobre el cuadrilátero está acreditando ser muy buen poseador técnicamente cuasi perfecto y muy difícil como no le monte una bronca a Paul Ingle y acierte con una combinación lo cierto es que lo tiene sumamente complicado tenemos un poseador que también Paul Ingle que bueno 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 muchos problemas para Paul Ingle muchos problemas porque yo creo que se está a diferencia de lo que ha ocurrido quizás en otros combates de Paul Ingle donde él a medida que avanza la pelea con su presión va desbordando aquí con una sin precipitarse Botile le está empezando a dar una severa paliza además fíjate Botile hace un desgaste mínimo exacto que es ley de deporte en general pero la economía de movimiento es fundamental es fundamental para lo que hace él que además lleva avanzado el cuerpo si te fijas la vertical de su cabeza va casi por delante su pie izquierdo permanentemente y de ahí es donde hace ese movimiento hacia atrás cargando hacia la pierna trasera cuando le interesa cuando vienen los golpes de Paul Ingle parece que está abierto Paul Ingle no me extraña no me extraña porque está llegando está dando un repaso pero un repaso los golpes más más concretos más claros pero pero mejores más secos me refiero a que le pasa las manos le está cortando pero además fíjate que no mueve Paul Ingle hace los movimientos esos que yo digo muchas veces sin motivo justificado esos movimientos ¿para qué? en cambio Botile va clavado manos completamente no mueve las manos nada más que para pegar que es lo que hay que hacer o para cubrirte o para desviar un golpe pero movimientos técnicos los movimientos estos de Baila y Sambito que tú has dicho muy bien lo he dicho muchísimas veces porque es una manía de muchos goceadores continuamente moviéndose como para nada si tratan de romper quizá un poco la concentración al rival pero cuando estás con un hombre tan experto uno que se te queda como este que te está mirando es la octava vez que hace un título del mundo la octava vez pues muchos problemas me queda todavía bastante pero es que no veo al menos yo no lo veo no veo no veo resquicios en el comportamiento táctico de Botile están un poquito en plan funeral en la esquina llevan la dama a la suerte eso de que salga un macizo pasando ¿me van a quitar eso también ya Javier? lo ven complicado sí lo ven muy complicado te referías a cuando salen las damas hombre sí es otra cosa es que además hay algo que no me ha gustado del realizador y es que cuando salen las damas normalmente no las ponen sabemos que salen porque el público silba pero aquí en cambio que ve que sale un joven de estos pues pues entonces están contigo realizadora realizadora ah bueno ha salido del armario también también puede ser que ahora tienen dos socios dos socios bueno pues buscamos el séptimo asalto de este campeonato mundial del peso pluma que nos está gratamente sorprendiendo sinceramente no esperábamos tampoco sabíamos a tenor del palmarés que no iba a ser ni muchísimo menos un paseo militar para Paul Inger por mucho que se disfrace de militar y el bueno de Botile desde luego haciendo un combate muy serio nos está encantando su forma de concebir el boxeo con muy buena defensa también ahora pegándole mucho abajo para que baje la guardia obligándole quitándole piernas te voy a fijar un poquito después empezará a pegar nuevamente arriba muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien le está pegando fíjate como le manda las dos manos como varía arriba y abajo con esa mano izquierda y luego que bien lleva las manos que buena defensa tiene y ha aprendido a bosear sabe bosear no es que haya aprendido ayer quiere decir que sabe bosear a lo largo de su carrera ha aprendido ha aprendido sabe tiene escuela son cosas de técnica movimientos técnicos pues muy muy bien hecho muy estudiado muy adaptados a su condición física y además parece que efectivamente que ha estudiado muy bien a a Polinguel si 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 no se inmuta no se inmuta no descompone nada nada y fíjate como gira Polinguel alrededor de él todo lo que puede y él se queda clavadito sabes esperándole mira mira con muy poquito que mueva las piernas está está siempre en distancia y el coche de izquierda es que es un martirio para Polinguel si pero cuando va también cuando se lanza a querer pegarle en el cuerpo le mete una derecha por arriba para distraer un poquito y le clava unas manos en la zona del hígado que pues yo vamos me parece que tiene un ligero corte lo que pasa es que también desgraciadamente echamos de menos los planos en el descanso en el que se le ve un poco más de cerca a los goceadores pero el público si me parece que tiene un corte en el ojo en el ojo derecho si y el público sigue animando 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 si 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 el público británico entiende mucho de voceo y sabe que lo tiene crudo exacto muy pero muy crudo a ver si le quizás la única posibilidad para levantarle el ánimo sería que que le entrara alguna buena mano a claro como le ha pasado en otras ocasiones en combates que puede ser que es posible pero es que pero como no ha conseguido eso no ha tenido la posibilidad de llegarle claramente para decir bueno a partir de aquí voy a empezar yo a acelerar un poco no no se encuentra con una barrera infranqueable está cortado no le pone el realizador porque es inglés también o inglesa pero no le coge ni un solo ni un solo plano que se le vea la cara como la tiene bueno lleva para la esquina tenía un corte tenía saco en la nariz en la boca está muy dañado lo que pasa es que desgraciadamente pues no lo veo está tapado ahí lo que pasa es que así no por el otro lado muchacho no logramos escuchar lo que dice en la esquina de ahí que no se lo traduzcamos a ustedes es que es prácticamente imposible yo creo que está abierto en las dos cejas no en una son problemas en origen ajeno totalmente a vía digital esto es lo que yo iba a decir cómo entra con esa mano abajo para doblar luego con la izquierda botile y están ya desesperados en la esquina difícil muy difícil se está poniendo la pelea cuando entramos en el octavo round al campeón a Paul Ingle tiene cinco asaltos por delante todavía Paul Ingle para intentar cambiar el rumbo de este combate que desde nuestro punto de vista es un rumbo que le lleva a dejarse su cetro en beneficio de botile pero en fin quedan cinco asaltos todavía ya saben que el árbitro es inglés y un juez inglés hay dos estadounidenses vamos a ver el rumbo les han dado bien de cenar y tienen el al final con cualquier cosita se te van a por el otro pero vamos a mí es que para mí está ganando claramente botile pasó muchísimos apuros con Junior Jones remontó la pelea con Junior Jones pero también Junior Jones es un hombre que está casi en la fase que está él ahora y se le veía más frágil a Junior Jones pero es que este se le ve sólido a este se le ve no vamos a decir rojoso a este se le ve no solamente eso sino con ganas con ganas de hacer su combate que se ve que es un noche ¿no? sí, sí ve que es un... exacto ha visto que su oportunidad ha encontrado con Paul Ingle la facilidad desde el principio del combate de que sus manos entran de que no hay esa capacidad de reacción por parte de él de la figura y dice pues hoy hoy te vas a enterar y le está dando le está dando un repaso es un combate muy importante porque esta división hay que olvidar que los errores muy muy importantes ojo con el cruce bueno una vez más mayor contundencia mayor precisión para Botile esas derechas rectas le están le están deshaciendo además a a Paul Ingle le ha cortado las dos cejas tenía la cara que si hubiera un plano ese ese que nos daban al final del round anterior se le veía completamente abierto de todas formas además saca muy poco la derecha muy poco no sé si tiene algún problema de la mano derecha Paul Ingle es posible es posible a lo mejor nos enteramos después de que le ocurre algo de esto es que estoy sabiendo que la saca Paul Ingle es que teme tanto la izquierda de de Bulelo Botile pero lo cierto es que no saca esa mano derecha cuando él la suele sacar en infinidad de ocasiones y no saca nada observen ustedes saca muy poquito quizá la tenga rota lo que tenía que ser rota es la moral porque vamos no hay manera de conectarle una mano que pueda ponerle un poco nervioso a Botile y es que sin embargo cuando tiene un diario de izquierda Botile es sensacional toca una y otra vez es pesado está encima encima gran sentido de la distancia buenísimo buenísimo tranquilo no se precipita mira como le como le engaña con el movimiento para entrar un poquito y además además Botile también está llevando una una táctica no solamente en esto que está haciendo sino cuando ve que lanza dos o tres golpes Paul Ingle él le manda cuatro o cinco dice no voy a ir por delante todo el tiempo pues difícil muy difícil se está poniendo la pelea al campeón al inglés Paul Ingle este es el aspirante el sudafricano Bulelo Botile muy tranquilo dialogando con su esquina y vamos a ver vamos a ver ahora entra quizá en la fase más interesante cantidad de asistentes ahí le está mirando el médico le está mirando el médico tiene corte por todos los sitios aunque no nos los estén ofreciendo sí, nos los extraen sí, sí nos los extraen intencionadamente intencionadísimamente en cambio nos dan de frente al otro sí pero observen ustedes 87 yards lanzados por Botile por 51 de Paul Ingle mira, mira como tienen caídos los párpados está muy dañado Paul Ingle bueno pues noveno asalto vamos a ver el de Macrori ahí está Botile, Botile, Botile todas de acuerdo totalmente luego los jueces dirán lo que quieran decir si el combate llega al límite pero bueno es que gira, nosotros como ustedes comprenderán nos da exactamente igual a mí por lo menos que gane el inglés y que gane el sudafricano yo quiero que le den la victoria al que la merezca y hasta el momento solamente hay un vencedor el aspirante Mulelo Botile nosotros ya empezamos a tener hasta deformado el tema de las puntuaciones porque efectivamente le ha ganado todos los rounds pero que estás ya pensando que bueno gana 4 o 5 4 o 5 puntos porque ya piensas con la mentalidad de que no le van a aceptar que no van a hacer eso que no van a hacer eso que es tan claro exacto tú tratas de aproximarte un poco claro para no quedar un poco en ridículo en ridículo dice puede ser que haya un par de rounds que yo no lo he visto pero bueno se lo concedemos Macroni que no debe tener problemas Macroni ha dicho lo que es lo que está viendo lo que está viendo claro pues entramos en el noveno round un poquito pues con la misma tónica de combate que no es otra que un dominio pues absoluto en todos los terrenos por parte del vencedor sudafricano y el ahí va miradito lo que faltaba una lesión ahora os imagináis de Botile bueno pues una lesión bueno no de acuerdo con las normas recurrirían a la cartulina sumarían y supongo que saldría vencedor sudafricano pero en fin vaya usted a saber además ambos muy deportivos en la pelea es solamente deportiva el árbitro apenas ha tenido que intervenir no ha habido cosas extrañas golpes bajos el público sigue apretando animando a su pesador el público es una maravilla si no gana es porque no puede porque el apoyo en las gradas no le faltan a Paul Ingle lo que pasa es que esta noche le han puesto un rival además no sabe hacia donde giraría se va hacia la mano buena hacia la mala está perdido perdido ha perdido la brújula ha perdido el norte y está la deriva ahora mismo esa seguridad interna eso que ha tenido otras veces esa tenacidad por ejemplo cuando la pelea se le puso difícil se fue a poder era lo que siempre nos han mirado en Paul Ingle y hoy esta noche es un Paul Ingle desdibujado desde el principio ha encontrado al rival que no le permite hacer nada de nada pues no solamente el decir es que está mal Paul Ingle no es que este otro boxeador ha hecho una pelea extraordinariamente buena normalmente aquí se puede decir que realmente está muy bien por lo menos no hacemos más que hablar cosas muy positivas por parte de Bottile el que está bien es Bottile que está anulando a Paul Ingle claro porque no es que esté mal Ingle que no ha encontrado le ha castigado mucho mucho muchísimo castigo está recibiendo muchísimo castigo que grabo aún así por lo menos la cola con esos 3 o 4 golpes Paul Ingle e innato en los púgiles británicos en 90 y muchos por ciento con Nassim Hamed con Nassim Hamed un golpe que recibió casi al principio de Nassim Hamed se levantó y hasta el final estuvo luchando lo que pasa se encontró un bazooka pero que es que con esta forma de pelear los vemos que enseguida se acaban se eliminan toman mucho castigo muchísimo y luego se desgaste de esos saltos continuos venga y tal tampoco efectivamente es tan necesario romperle romperle un poco la concentración al rival depende de quien sea el rival aquí vemos como con Vuelo Bottile eso no le sirve aunque no creo que lo hacen para romper la concentración creo que forma parte de su personalidad sí y son formas desde el principio de interpretar cada uno bueno pues vamos a ver hemos entrado en el décimo round el público que intenta poner lo suyo que es lo que tienen que hacer los públicos animar le está tirando muchas manos abajo y cualquier momento le va a tirar un cañonazo arriba porque está trabajándole y trabajándole obligándole a bajar la guardia ahora cuando empieza el round que todavía le queda suficiente gasolina corre y va se marcha gira pero así no se gana una pelea tampoco claro por supuesto puede salir menos dañado pero derrotado nuevamente la dejada con esas dos manos además trabaja bien con las manos por dentro cuando mete el upper por dentro lo mete muy bien para polindo la verdad vaya desgrastecísimo que hace constantemente saltando moviéndose de un lado a otro es una diferencia una economía de movimientos por parte de botes total total tú fíjate cómo le va mirando y dispara lo justo lo que puede disparar esa forma también de concebir vos a veces cuando va ganando claramente a los puntos pero en fin sí, sí exactamente marcharse y tal para mantener la victoria para mantener la ventaja cuando dices con la diferencia de puntuación que llevo para que me voy a arriesgar eso es pero estoy también de pensar con la diferencia de puntuación que llevo para que me voy a arriesgar si no voy a ganar de ninguna de las maneras izquierda le ha llegado ahora al rostro ha tirado un golpe bajo por Ingle el árbitro se ha hecho los orejitas no ha querido verlo en la zona de la Ingle el negro ni se ha imbutado es que ahora lo está corriendo literalmente por el rey le está invitando incluso a que se pare y no se quiere ni parar y le han dicho no te pares delante no te pares técnicamente te supera de lo que da este no es de amigos bueno pues entramos en el último minuto del décimo round se le va agotando el tiempo al campeón británico a Paul Ingle me parece como no le de con la banqueta Jaime Paul Ingle lo tiene muy complicado hombre siempre existe esa posibilidad ¿no? una mano neta y vaya usted a ver pero sí pero tampoco él tiene es que no saca tampoco la derecha no sé si la tiene lesionada o no pero lo cierto es que no la saca lo saca poquísima porque con darle con una mano a Agotillo es un poco complicado va a ser imposible Agotillo que cuando te entra el cuerpo te conecta dos cañonazos abajo que no hacen ninguna gracia sí pero para quitar un poquito la manía sí mira, mira la recta que manda ay, ay, ay ay, ay esa izquierda final cómo la ha sentido está muy muy cortado y muy golpeado ahí están todos en la esquina y Botil está aparentemente como para hacer otro combate la ventaja en todo en golpes lanzados en golpes que han llegado en porcentaje absolutamente en todo mira cómo está si es que está ni tiene agitada la respiración está muy bien una preparación física extraordinaria mira, ya tiene inflamado no nos dan esos planos pero tiene inflamado por las cejas tiene inflamado por todo sitio penúltimo salto bueno, pues seis minutos pues esto se va convirtiendo en un calvario ya sí lo que pasa que bueno, tampoco sí si cae mira, dan los dos últimos a ah, sí un igualado esto ya ya que se ha pasado no sé para qué le han llamado Macrori desde la televisión le han dicho Macrori que está poniendo que va a decir igual a un par de ellos pues sí verdaderamente porque ahora sí que Macrori no estamos de acuerdo no, no, no no, pero bueno hay que convenir que tampoco ha sido ahora un dominio en el ramo anterior no, pero le ha sacado tampoco manos como para ahora le ha llegado con un crochet izquierdo nuevamente Botile que le ha temblado el cuerpo entero mira, ahora ya está metiendo el hooks claro, claro ahora ya pegándole arriba y además ahora está más quietecito está más fijo ahí, ahí, ahí eso es lo que quiero ahora ya le han dicho vete a por él por si acaso ¿no? claro no vaya a hacer lo de Macrori lo vayan a hacer todos eso pobre Macrori un round que le da a sus compatriotas tampoco va a ser así han dado un empate uno, un round uno le ha puesto empate 10-10 me parece no, no, le ha dado los dos últimos 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 bueno, bueno, bueno bueno, bueno la leche tremenda por parte de Botile le ha temblado la columna vertebral entera los talones me ha dolido a mí las piernas absolutamente todo la capacidad de sufrimiento está madurando el knockout Bulelo Botile es terrible, es terrible como este hombre es una capacidad enorme la que tiene pero ya se le están descoordinando hasta las piernas en los saltitos eso debe ser lo del piloto automático ¿no? que está tan preparado es tan valiente es un jabato que él sigue RQRI moviéndose no ofreciéndole un blanco fijo pero claro si es muy difícil no sé cómo qué es lo que puede hacer nada sobrevivir prácticamente pero en fin vamos a ver vamos a ver si el combate llega al final y qué es lo que dictaminan los jueces de la pelea recuerdan dos estadounidenses y un británico creo que no hay ninguna duda pero en fin uno ha visto ya tantas cosas raras este round es claramente del sudafricano también que ha llegado con manos más fuertes y más poderosas bueno se ve izquierda tremendo por parte está muy dañado por índole pero mucho yo creo que sí está cayendo está cayéndose no me gusta nada este combate no, no, nada este combate mira, mira como tiene el ojo este combate tenía que pararlo inmediatamente mira como tiene el ojo está muy mal pero para qué además o sea, continuar para que si has perdido todo borrado ¿para qué? una locura ya totalmente de acuerdo este combate en la esquina ya no es problema también del hábito es un problema también de las esquinas que no sé claro totalmente de acuerdo hay que pararlo y decir bueno, vamos a ver cómo estás la mano derecha parece que no la puedes sacar y si la puedes sacar ¿por qué no la sacas? luego, esa mano anulada has perdido todos los rounds ya sí ya he comentado pero es que está golpeando con todo él aguanta fíjate estos son los momentos esos que no te gustan nada porque se va como como va agonizando sí, sí, sí o sea, no es que le estoy pegando da mal aspecto eso es si te hace temer lo peor se va cayendo ya de... está diciendo en la esquina Paul Ingell este es el último round lo tienes que dar todo pero ¿qué quieres que des? la vida es que es que vaya esquina vaya esquina vaya esquina por eso digo la vida porque hay que decir que te mate en fin cuadrilla de locos mira, mira como te da la cara bueno, pero si es que no está recuperado ¿qué va? ¿qué va? vamos a ver entre el cansancio mira la pérdida de reflejos ¿qué? 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 bueno, ¿qué quieren? ¿qué quieren ya después? vamos a arbitro por favor de verdad ese croche de izquierda le ha fulminado él está contando mira mira la cara qué sinvergüenza qué sinvergüenza de verdad qué sinvergüenza es que esto es pero es de verdad que se olvide el bolseo que se olvide el bolseo la pena que no le retiran la licencia al de la esquina que también se debía olvidar que también se debía olvidar dedicarse a pero este que se olvide ha llevado un castigo después de la carrera que ha tenido el castigo que ha llevado en esta pelea de hoy el aspecto que tenía y cómo ha caído más vale que no vuelva a subir a mí me gustaría ya verle más pelea a la polinga y con gente peligrosa pues yo estoy de acuerdo contigo aunque Jaime dice que en ese entierro demasiado pronto pero yo estoy de acuerdo no, no, no estamos de acuerdo los tres sí, sí sí, sí muy mal, muy mal vamos a ver están pidiendo algo las tijeras por favor ahora qué importante es tener en la esquina mira, mira qué cara sí, sí tener en la esquina un buen entrenador y alguien que de verdad te quiera alguien que de verdad te quiera y que no esté pensando en tu 20 o en tu 30% y diga oye pues además ya cuando hablamos de peleas además estas peleas ya grandes y gente como Maloni por ejemplo que son tantos años si ya no te has hecho rico con el boxeo ya no te vas a hacer rico nunca porque este hombre lleva desde que el boxeo se inventó entonces qué es qué esperas pues nada más a ver tú conoces a tu boxeador Paul Ingell nosotros que no es nuestro boxeador sino que le vemos aquí sabemos que si es no hace más es que no puede si tú no tienes un membrillo tú tienes un campeón si le ves que está tan mal que está partido por todos los lados y ves que como es el rival nos hemos equivocado vámonos vámonos de allí ¿qué vamos a hacer? ya cuando ha pasado el ecuador de la pelea cuando se ha visto que va totalmente perdida y encima está recibiendo castigo vosotros os he oído siempre comentar pues eso viejas anécdotas de boxeadores que a veces les falta un poquito el valor y que hay que echarles y tal pues eso no te digo hombre que si a uno que le sobra está frito porque pues este totalmente de acuerdo creo que los aficionados que nos siguen a través de Vía Digital estarán totalmente de acuerdo que la actuación deportiva de Paul Ingell ha sido de y era Malone y era que es el entrenador de 10 sobre 10 pero la actuación de la esquina deja mucho de desear no quisiera yo tener una persona de mi entorno dirigido por este hombre porque no porque no 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 y tú el lío con el entrenador es mucho más y tú eres el director de la Escuela Nacional de entrenadores de alguna manera eres tu área que es que no se dan cuenta no les llega el amor al chico sí a creer más posibilidades a veces hay falta de claridad mental en esos momentos para reconocer lo que está ahí lo que está ocurriendo ya no hay capacidad de reacción ya no y hay entrenadores pues que eso tienen son mejores rinconeros y otros peores el hombre del córner a veces no solamente que sea entrenador o no lo sea sino alguien que conoce que sabe dirigir al boxeador está ahí la ambulancia sí 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 y esto perdón perdón Elio esto por ejemplo sucede en Estados Unidos y entonces dices bueno pues el árbitro bueno pues en la esquina estábamos aquí pero quiere decir que delante de tu público parece que no sé que hubiera sido incluso hasta por parte de él la esquina muy mal pero también el árbitro es que el árbitro también hay una cosa en Inglaterra que no está permitido el abandono no está permitido el abandono solo puede parar la pelea el árbitro o el médico sí bueno pero te voy a decir una cosa por eso déjame que acabe es que yo he abandonado dos veces en Inglaterra yo he abandonado con boxeadores españoles en Inglaterra diciéndome y advirtiéndome que está prohibido abandonar y cuando yo he considerado que el combate ya no puede abandonar me he metido dentro del ring y se ha acabado ya estoy descalificado y me han dicho oiga que no se puede hacer esto ni tirar la toalla no quieren y lo habéis parado sí pero pues ya está eso es lo que yo quiero que la paréis te dicen no la puede parar la esquina la pelea bueno eso lo hiciste traiendo a colación un pequeño chistecillo para suavizar un poco la tensión recordamos aquella famosa frase de Gila cuando no existía la ley del divorcio en España y decía no existe la ley del divorcio pero existe la y te quedas pues esto es igual no existe el abandono ¿cómo que no? bueno pues me cojo y me meto en el ring claro cualquier cosa antes de ver salía un boceador pues como sale Paul Inge con oxígeno esperemos que en fin que se recupere que todo vaya bien y en fin una lástima una lástima y Bulelo Bottile pues ha demostrado que es un gran boceador que es un gran boceador por lo menos esta noche claro aunque estamos en lo de siempre milita en el peso pluma ¿qué posibilidades creéis que tiene con Nassim Hamed? es que hay que ponerle siempre hay que pensar en Nassim Hamed ¿recordáis el último boceador que también que venía precedido de peso inferior muy bueno y que cayó como un guiñapo a los puños de sí, sí, sí el africano dice sí también el último que peleó con Nassim Hamed bueno es igual no nos acordamos no nos acordamos Bungo Bungo Uyani Bungo Uyani Bungo es que nos estaba es que a todos creo que nos ha impresionado mucho este final del combate innecesario por otra parte es que es increíble es que es es que es es como como dices bueno bueno pero es que no lo ven pero es que de verdad es que no yo creo que ninguno de nosotros somos unos unos fueras de serie y es que es que me pongo es que es juegate en la vida ¿no? me decía creo que decían en la esquina sí, es lo último da todo da todo pero qué da si no que es el comentario que hacíamos nosotros da todo qué quiere que dé la vida porque vamos hay otra cosa que puedo dar ¿no? el chico deportista llevado por su coraje por su codicia pues efectivamente pero ahí está precisamente en la esquina que en este momento es posible incluso hasta que se pudiera enfadar pero mañana lo va a agradecer pero en fin así es hemos asistido creo a una gran gala pugilística nos ha matado el final sí, con un final un tanto en fin difícil cinco chico chico